¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué piensa con respecto al partido que pasó sobre gimnasia? Si bien pudieron empatar, pero finalmente terminaron perdiendo. Nos metieron la mano en el bolsillo, el gol que nos sacaron era el gol y era otro partido. La falta de ellos era el falta, la falta de nosotros era la tarjeta. ¿Cuál cree que es el jugador importante para destacar en este San Antonio? Ahora el equipo. Así es, se puede armar el equipo, ahora es todo el equipo. ¿Hace cuánto es que desviste en San Antonio y hace cuánto que viene acompañado a la lucha? Yo en San Antonio me vine de Sigo acompañando. ¿Hace cuánto que lo acompaña? Ahora está ganando el equipo. ¿Cómo lo va viendo en estos minutos que van transcurriendo? ¿Qué le puede decir a los jugadores? El jugador que siga nomás con esa gana, que siempre la hinchada la va a ser aquí, en todos los momentos y al final. Sí, ahora vamos ganando, pero no importa que hayamos perdido, nosotros seguimos levantando cabello. Me estaba dando una hincha fanática de hace 40 años que lo sigo a San Antonio. ¿Cómo nació ese sentimiento por la vida? Siempre, yo he vivido toda mi vida en San Antonio. No venía de nuevo ante la cancha, ¿por qué? Porque mis papás no me dejaban. Dije, hermano, cuando dejaste, de ahí nadie me ha podido parar a la cancha. No, 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 no. No, 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 no. Fue a jugar tú en la semana pasada, ¿qué pasó con la jugar tú, jugar tú? En la semana pasada no jugó a su lado, no jugó a su lado, pero en el momento se va a mantener las demás en la semana pasada, ¿sabes que va a ganar? Fue a jugar tú en la semana pasada, ¿sabes que va a ganar? Fue a jugar tú en la semana pasada, ¿sabes que va a ganar? ¿Cree que en este año pueden llegar a conseguir lo que en el año pasado quede el tricampeonato? Mira, Dios quiera que sí, en eso apuntan los chicos, ojalá que se les quede también en este año salir campeones, de hecho, están muy esperanzados en eso, se forman bien, en la institución, en el grupo, tienen un muy buen grupo de jugadores, así que yo, sí, sí, le tengo toda la fe en San Antonio. Bueno, la verdad que, bueno, primera experiencia que tiene nuestro equipo, representando a Tranca en este tipo de torneo, bueno, la verdad que un partido duro, buen rival San Antonio, hace buena su experiencia en este tipo de torneo, bueno, pero no perdemos la experiencia de lograr el empate en el segundo tiempo. ¿Hace cuánto que es hincha de Juventud Unida? No, de siempre, de que nací, de que se creó el club allá en el año 86, que somos hincha, primera vez que nos toca jugar este tipo de torneo, somos nuevos en esto, bueno, hoy pecamos por falta de experiencia, bueno, pero es una linda, una linda chance que tienen nuestros jugadores, bueno, más que nada a nuestro pueblo, de hacerse notar, bueno, de hacerse conocer este tipo de torneo, bueno, esperemos seguir adelante con estas cosas que nos hacen bien a nosotros. ¿Qué se le puede decir a los jugadores hoy en día? No, simplemente gracias, gracias por hacernos vivir esta experiencia, nosotros los hinchas, ellos mismos, y bueno, de darle la confianza y el aliento que uno le da, vos viste en estas situaciones, bueno, está lloviendo, la gente está acá, no se quiere mover, y bueno, alentarlo, alentarlo y que sigan adelante. Y bueno, esto es un sueño, un sueño que se concreta, digamos, del pueblo de donde somos nosotros, todo esfuerzo vale, así que ojalá sea un resultado positivo, y bueno, acabo aportando a amigos y familiares que tenemos en el equipo. ¿Hace cuánto que estás acompañando al equipo? Y nací, digamos, mi familia de todos jugaba en el club, y ahora tengo un primo que está jugando también, este club es un club chico que inició la temporada de AFA hace poco, hace tres años, y haber llegado hasta acá ya es un sueño cumplido. Y hace como dos años. ¿Lo sigue desde hace dos años o cuándo lo comenzó a seguir? Sí, hace dos años, cuando entró a jugar acá en el torneo de Rosario, el año pasado, le entró a los partidos. ¿Cómo lo está viendo el equipo hoy con la San Antonio? Siempre todo bien. Ahora, bueno, hablando de gimnasio y tiro, seguramente van a acompañar, ¿no? Obvio, eso es algo que siempre estamos aguantando en los lichos verdes. Ahora, ¿se quedan acá en Capital o vuelven para el partido? No, volvemos y volvemos en viernes o en sábado con lo bueno. Sí, quiero saludar a mis hijos que quedaron allá en Trancas, a mi madre, a mi hermana Nancy, mi hijo Facundo y Juan Ignacio, y a mi sobrina Antonella y a Anita, que siempre están acompañando aquí. Sí, por el momento me parece que están jugando bien ellos, puede que hay algunos errores, confiarse un poco, ¿viste? Pero sí, está ahora en todo el partido, están jugando bien. ¿Hace cuánto que venís a la casa, le están a la vista? Desde que tenía 6 años, creo yo, antes cuando habíamos piloto, pero ahora también creamos, ¿cómo nací ese sentimiento por San Antonio? Después de parte virtual, que me trajo al partido, empezaba a ganar el ritmo, y como que me gustó, me gustó el equipo de San Antonio Motón. ¡Gracias! 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 Un partido trabado, rápido por la cancha, pero bueno, se me dio el resultado, que es lo que venimos a buscar. ¿Pudiste marcar el gol que abrió el marcador? Sí, gracias a Dios se me dio, y bueno, contento por aportar el grupo. Bueno, ahora la gente de última jugada te eligió como la figura del partido, ahora te voy a pedir que le digas a todos los hinchas de San Antonio y toda la gente que te vote para que puedas ganar el premio de última jugada. Bueno, les pido a la gente que me apoye, y bueno, si se me da, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!